Oye, si ya casi llegas a los mil subs, de hecho si eh, de hecho si scrolleo la pagina, osea si le doy este, ya, pagina, vamos a ver que aparece, eh, aparece que subimos un sub, Dios, ¿será capaz que lleguemos a los mil suscriptores el, antes de que acabe el año? ¿Será posible? Porque estamos a nada, estamos a trece subs de que lleguemos a los mil, de hecho si llegamos al noventa y, al novecientos noventa y nueve, novecientos noventa y nueve subs, voy a hacer un directo de emergencia para, digamos, ver, este, el que, los subs allá llegando, osea, ver el contador del subs ya llegando, osea, ya entre los ciento noventa y nueve y nueve y ocho, pero hoy no sea en la madrugada, eh, en serio, si es en la madrugada, valí cheto, si, porque no va a poder estar despierto, pero si es en la tarde, en la tarde, incluso en la mañana, aunque no haya nadie, xd, pero si llegamos al novecientos noventa y nueve, voy a hacer un directo, este, donde aquí va a mostrar el contador, este, voy a leer comentarios, todo eso, y justo cuando lleguemos a los mil, este, hacemos una fiesta, viejo. Creo que subiste a suscriptores, a ver, feliz navidad y que la pases bien, este, hechas gracias, chuchín, igualmente. A ver si es cierto. ¡Ay, güey! ¿Será que estoy directo? ¿Será posible? A ver, rica, busco la página de YouTube. Counter. Según la página dice que estamos a novecientos ochenta y un subs. Ok, ya se actualizó. Novecientos noventa y un suscriptores, viejo. Un poco preventado, el subs, no más, cien subs, no más, listo. La placa de madera de mil subs, órale, la placa de madera. Hay que pedir nuestra placa de madera, viejo. Por que en serio, no mames, vamos a llegar, ya casi llegamos a los mil, güey. Neta, estamos a dos, a dos subs. Vamos a por el, vamos a por el que se puede. Vamos a por el que se puede. ¡Se puede! ¡No manches! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Y ya te se desuscriben. Uno más y llegamos a los mil. ¡Uno más, güey! Que se viene Apex, que se viene, que se viene, carnal. Que se viene mil subs, ya estaríamos al unka de subs, güey. Quiero ver el momento épico. Novecientos noventa y nueve subs. Un buen avance. Y llegamos a los mil subs, viejo. Llegamos a los mil suscriptores, carnal. En serio, carnal. Llegamos a esta cantidad. Llegamos a los mil suscriptores, viejo. Al unka, al unka, digan por ahí. Llegamos a los mil suscriptores. La comunidad de OpenBwe acaba de llegar a mil suscriptores. El primer canal que llegue a los mil suscriptores. Fui yo con otra cuenta. Muchas gracias, ovejita, eh. Por llegar a... Por darnos ese entupón rote. No mames, estoy salgadito para OpenBwe. Se los prometo para el próximo año, viejo. No, he hecho así para el próximo año. Porque neta, ahorita esta madre no me ayuda. Pero sí les prometo para el próximo año, sea rarito. Y publicarlo en nuestra página. Felicidades, carnal. Muchas felicidades. Y pues, digamos, regalo de Navidad, carnal. No solo para mí, sino para toda la comunidad, viejo. Porque pues, crecemos cada día más. Crecemos cada día más y pues, y vamos a... Hacer al rato. 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 Hacer al rato.